Ahora lo que pasó el viernes. Así es, y sobre este tema habló la intendente de la ciudad, que estuvo el fin de semana participando de la inauguración de un corredor seguro para nada, don La Rambla a Cataluña, y en ese contexto le preguntamos sobre dos temas de mucha actualidad. Una es la reactivación del ramal ferroviario entre Rosario y Buenos Aires, porque aparentemente sigue avanzando la iniciativa de construir un ramal de trenes paralelo al existente, pero para brindar un servicio de mucha mejor calidad a la actual. La intendente opina sobre esto, y también habló sobre esta psicosis que se generó el viernes, poco después del mediodía en el centro de la ciudad, que hizo que la mayor parte o una importante cantidad de comercios, sobre todo de Calle San Luis, algunas galerías también, hayan cerrado, hayan bajado sus persianas por algo más de dos horas, ante un rumor de saqueos. Después que el secretario de Transporte Alejandro Ramos anunciara que la Nación llamará a licitación para renovar las vías ferroviarias que van desde Rosario a la estación Retiro de Capital Federal, y que en los próximos meses arribarán al país unas 20 formaciones de China, la intendenta Mónica Fein se mostró feliz por la noticia. La verdad que estamos muy contentos, le estamos pidiendo tanto al ministro Randazzo como al secretario de Transporte Ramos alguna reunión, sabemos que está muy ocupado, pero es una buena noticia, nos vamos a sumar a esa buena noticia, queremos reunirnos para aportar, este tren va a pasar parte de nuestra provincia y de nuestra ciudad, por lo tanto queremos aportar ideas sobre dónde debe estar la estación, algunas problemáticas que nos preocupan sobre dónde deben pasar las vías, pero vamos a apoyar fuertemente esta iniciativa y queremos ir a plantearle al Gobierno Nacional que estamos a disposición para que este tren Rosario-Buenos Aires, y ahora nos enteramos Buenos Aires-Mar del Plata, se pueda realizar, y con todo el apoyo de las fuerzas vivas de la ciudad de Rosario. Por otra parte, la intendenta dijo que aún no hay novedades de los supuestos policías que habrían avisado a los comerciantes que bajen las persianas porque podría haber robos, lo que generó que el viernes al mediodía los comerciantes bajaran sus persianas. La verdad que nadie nos informó de alguien en particular, apareció como un hecho más de redes sociales, se generó una gran psicosis, creo que hubo alguien, algunos pícaros que quisieron generar un ambiente de temor y que produjo un efecto en cascada de los comerciantes. Nosotros estamos trabajando con nuestras áreas de seguridad y con la policía, en todas las áreas comerciales, y así que le damos garantía a todas las personas, somos los primeros en enterarnos de algún problema, y somos los primeros que vamos a informar, y lamentamos que no sabemos con qué intencionalidad, pero nunca buena, algunos pícaros hayan generado este clima de temor a comerciantes en un día de mucha actividad económica. ¿Con qué los relacionan ustedes? Porque algunos vinculaban a la CCC, la CCC por esto decidió levantar el acampo en frente a la ANSES, otros decían que no, que había autoridades que les habían dicho que había que cerrar las persianas. ¿Ven alguna vinculación política? No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos, no creemos que sea la CCC en ese aspecto, no es su metodología, pero la verdad que no lo sabemos. Sí, nos preocupa mucho porque ustedes saben lo que ha sido para Rosario todo el proceso de saqueo, lo vivimos, está en nuestra historia, en nuestra memoria, y que alguien o algunos generen ese clima, la verdad que nos preocupa en temas de debilidad, que quieran debilitar cualquier acción institucional del municipio. Así que le pedimos a todos, a los comerciantes, que siempre se comuniquen con nosotros, a los teléfonos que tiene el municipio para cualquier comunicación, y que no se dejen llevar, en todo caso, por noticias de redes sociales y a los medios. También le pedimos que chequeen con las áreas de control, tanto nuestra como policiales, esta información que comienza a correr y se genera una psicosis difícil de solucionar en un corto tiempo.